El chiquito está ahora mismo en un camino de la gente, nos encanta la calcacera. ¡Ostras! Delante del chiquito. El chiquito del chiquito. Lo cortó el chiquito. Atentos. ¡Poco, poco! Empujando con las manos para delante. Cuidado, para que no salga de vallanes. ¡Toda la mano valiente! ¡Toda la mano valiente! ¡Toda la mano valiente! ¡Arriba valiente! ¡Toda la mano valiente! ¡Viva, señor! ¡Viva! ¡Viva, señor! 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 ¡Alte! ¡Alte! ¡Vamos! 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hay que dar un volumen ahí ¡Atento! ¡Vamos! 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 Paso. As ibas de ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!